ah como están cabros espero que muy bien pero que se han lavado las manitos la carita harto alcohol gel toneladas de papel confort con eso creo que estaríamos listos para enfrentar esta pandemia los dejé mucho tiempo de lado espero me entiendan está compleja la cosa está youtube complejo también de hecho estando acá ni siquiera puedo decir corona así que vamos a hacer esto para entretener un poquito la cuarentena continuamos con la aventura manténgase en sus casas no salga menos que sea estrictamente necesario respete para que lo respeten y que dios no se ampare pero aquí hemos quedado por lo que recuerdo no veo ni pija web tenemos que llegar al árbol blanco creo y soy una mierda para orientarme con estado cabros los poquitos que ven en esta serie los pocos pero bueno les deseo lo mejor cuídense ustedes cuiden a sus cercanos si tienen abuelitos es por ellos que no tienen que salir y andar jugando mucho porque a ustedes probablemente no les pase nada pero a los tatitas está compleja la cosa un poco más jadero estar en todo bueno diciéndote que no salga y que no te ojalá no llegues como a contagiarte de nada pero es necesario habiendo tantos saco de hueá en la calle aaaah conche su madre soy un saco de ay me acabo de dar cuenta weon que me ha rabiado esta mierda weon me acabo de dar cuenta que con la cámara que con la cámara veo pisadas huellas en el suelo weon puta que sucede entonces supongo que tendré que seguir de alguna forma ok ok se enmarca en el piso entonces esta parte compleja weon ok 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 ya e chino ok 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No te hacen los objetivos más claros. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué me sirve tu mierda el letrero, güey? No, 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 no... Chupame el pido sapo guliado que ha decayado en un rato Unido Se ha apagulado. Tiene terribles tiempos. Se ha apagulado. Do you really want to mess with me, Ellis? Don't you remember what's at stake here? The kid? Why don't you remind him? No! No! Please! No! Do you hear that, Ellis? Oh, wean! Y la music, wean! Well done, wean! Almost there, Ellis. All you need is a few clips. Más. Más. Ay, llevo dando vueltas, como tres vueltas. Llevo como tres vueltas de árbol, la concha. Todo tan... chico, weón. No puedo creer que estoy haciendo esto. Uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya es lo que nos toca? ¿Qué es, Ellis? ¿Estás perdido? No te preocupes. ¡El trato es todavía ahí! I just can't see him. Come here, boy. Tell the dog to seek. Go on. I'm counting on you. Just follow the dog, Ellis. It's a really bad heart. Ok, ok, pues yo voy a ir a ver con ti, Ellis. Tu cero ha encontrado algo, Ellis. ¡Ugh! ¡Bullet! ¡No! Me encontré el stag. Es muerto. No te dirás. Probablemente es porque me maté. Ahora, toma la piel. ¿Qué? La piel, toma la piel. Toma la piel. ¿Querías que tomara algo de la garota? ¡Shiiit! Bien, bien, casi ahí, Alice. ¿Qué ahora? El símbolo. Quiero que te hicieras uno. Tienes las twigas, tienes la piel. Todo lo que queda queda es usarlo. Así que rápido. Bien. Había tu camino. F***ing nutcase. ¿Estás contento? No. 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 No, no. No. salga de la casa, un besito para todos cuídense chao chao bebés nos vemos pronto buena noche chao